Y también vamos con una de las profesionales que tenemos aquí en esto de las manualidades. Yo estaba viendo y me interesa mucho, ¿qué tal, Yunwen? ¿Ya están listas las manualidades para hoy? ¡Claro que sí, Yunwen! Ya estamos listísimas para esta manualidad y espero que allá en casita también estén más que listos. Bueno, les voy a repetir de nuevo lo que vamos a necesitar por si se les pasó algo. Vamos a necesitar agua suficiente, vamos a necesitar un aerosol en color dorado, de preferencia ya sabe que ya se viene Navidad y los colores que más se usan es el dorado o el color plateado. Vamos a necesitar un frasco, de preferencia que sea como de mermelada para que tenga este atuendo. Vamos a necesitar un monito que sea de Navidad, glicerina, vamos a necesitar silicón frío, cola loca, esa es opcional señora, no es muy necesario. Vamos a necesitar diamantina en color blanca para que le dé el tono de nieve. Vamos a necesitar ala de ángel, esta la puede conseguir en donde venden todas las cosas para uñas. Vamos a necesitar un listón en color rojo, colores de Navidad señora y tijeras. Bueno, pues ya que estamos muy listos vamos a empezar con esto. Lo primero que vamos a hacer, la tapita de lo que va a ser nuestro frasco, la vamos a pintar en color dorado con lo que es el aerosol. La vamos a dejar secar en lo que nosotros hacemos lo que va a ser la bolita de nieve. Vamos a tomar el monito de Navidad y lo vamos a pegar con lo que va a ser el silicón en frío. Es muy importante que sea en frío señora porque caliente no le va a pegar. Entonces lo vamos a pegar en lo que va a ser el fondo del frasco. Con mucho cuidadito. Muchas veces lo pegamos en lo que es la tapita. En lo que es la tapita y simplemente hacemos esto. Pero es mejor que lo peguemos abajo por si tenemos niños pequeños para que no sea muy fácil de que se quebren, de que se nos vayan a voltear o una cosa así. Por eso lo vamos a pegar abajo. Vamos a dejar que se seque, se va a secar de volada como en unos tres minutitos. Vamos a continuar con uno que ya tenemos previamente pegado. Ya que lo tenemos pegado el monito, vamos a ponerle lo que es la diamantina en color blanca. La diamantina va a ser dependiendo cuánto quiere que orille. No es muy necesaria que le ponga mucha, poquita. Es como usted quiera. Y la ala de ángel es lo mismo. Primero, le vamos a poner un poquito de ala de ángel para que nos brille nuestra bonita manualidad. Después de eso, vamos a tomar lo que es la glicerina. La glicerina también nos sale muy baratísima. La podemos encontrar en lo que son las farmacias. La glicerina, ¿qué es lo que va a hacer, señora? Ahora, el efecto que causa es simplemente cuánto quiere que la diamantina, la diamantina, depende cuánto quiere que dure, dure lo que es en el frasco o caiga muy rápidamente. Bueno, a continuación le vamos a poner lo que es el agua. Es necesario que le pongamos suficientemente agua. Ahí va, hasta el tope, señor, hasta el tope, stop. Ok, ahora lo que vamos a hacer con lo que es el silicón, le vamos a poner todo alrededor. Todo alrededor para que ya cuando sellemos no se destape. No es muy necesario si si embona muy bien la tapa, ¿eh? No es necesario que le pongamos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, se nos está tirando! ¿Qué se me hace que me confundí de tapa, señora? Espero usted no se confunda y le pase lo mismo que a mí. Bueno, ya que tenemos este... lo que es la bolita, que más bien sería frasco de nieve, vamos a poner el listón alrededor. No importa si no queda muy bien pintada la... lo que es la tapa, porque ya el listón le va a dar otro toque y nos va a ayudar a cubrir lo que no se pudo pintar bien con el aerosol. Recuerde que muchas cosas son de las que hemos estado utilizando las semanas pasadas. Para que usted no gaste tanto, trato de reutilizar lo que... lo que les pido en las semanas pasadas. Todo esto lo conseguí en el centro, señora. Ya sabe que se ponen muchos puestecitos de lo que es ahorita Navidad, entonces es muy fácil de conseguir. El monito también que lleva adentro es de cerámica y también lo encuentran en el centro, los dan como en 5 o 6 pesos, no están muy caros. También por allá me encontré un arbolito que lo vamos a poner arriba para que le dé otro toquecito. Y también de igual manera lo vamos a poner con lo que es el silicón frío. Lo que es el silicón frío para que el día que llegue toda su familia, señora, a lo que es la cena de Navidad, les presuma lo que hizo aquí con Yunú en Estrada y recuerde que lo está viendo en tardes de café. Bueno, pues ya que le pusimos suficiente pegamento, lo ponemos arribita. Y ya quedó nuestra bolita de nieve. Como lo puede ver de este lado acá en todo el programa me he pasado haciendo bolitas de nieve. Espero le haya gustado, señora, y lo veo la próxima semana. Hasta luego y que tenga una bonita tarde. Vamos al estudio. ¿Cómo con los frascos puedes dar estos efectos de las esferitas y los frascos de nieve tan populares en estas fechas?